Visitamos como todas las semanas el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. En esta oportunidad conversamos con uno de los disertantes de uno de los cursos. Bueno, nosotros acá estamos explicando la función de la esteticista y de la cosmetóloga en la interacción que tiene con la parte quirúrgica, la parte médica, porque por ahí hay algunas esteticistas que no saben o creen que no se puede interrelacionar. En la parte médica es muy importante el rol de la cosmetóloga y la cosmiatra. Entonces mi función es explicarle a ellas cuál es la función de la cosmetóloga y la cosmiatra en la parte de la medicina y cirugía estética. En su caso en particular, ¿qué está haciendo? Yo soy el doctor Sergio Martínez, hago cirugía mini-invasiva, hago cirugía estética mini-invasiva y medicina estética. Estamos explicando las nuevas técnicas que hay en el mercado ahora, de todo lo que sea a lo que yo me dedico. ¿Y aplicable a este curso de cosmetría superior? Claro, claro, claro. Es decir, yo vengo y explico lo mío y le enseño a ella cuál es el rol en el tratamiento previo y en el tratamiento posterior a los tratamientos médicos. Usted hace el tratamiento concretamente y la profesional acá de este centro o quien va a ser profesional lo secunda. Claro, explicamos la función de la cosmetóloga y la cosmiatra en el apoyo a la parte médica. Es algo que va de la mano, está muy concatenado, muy junto el trabajo del esteticista con el profesional médico.